El sacerdote filipino Richard Aguinaldo deberá comenzar a firmar semanalmente luego de que la Corte Suprema ratificara por unanimidad la condena a cuatro años y doscientos días de libertad vigilada. El ex profesor del Liceo Alemán Verbo Divino de Chicureo es acusado de abusar de dos alumnos en 2008. Desde la congregación creen en su inocencia. A nosotros, en este sentido, confiamos en él, en el sentido de que él dice ser inocente, ¿no? ¿Creen la palabra de él? Si la Corte Suprema ya denegó eso, significa que ella tiene que acatar el fallo que corresponde, ¿no? El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del sacerdote a fines de enero, cuando el Tribunal Oral de Colina emitió el fallo condenatorio. Ahora empieza una nueva etapa en este caso, una etapa en que estamos evaluando las acciones civiles en contra del sacerdote y, evidentemente, también en contra del colegio y la congregación. Sin lugar para más apelaciones, en los próximos días se podría hacer efectiva la condena al sacerdote filipino. Valesca Quinteros, CNN Chile.